Señor Tudanca Fernández. Gracias, señora presidenta. Señora Herrera, ¿qué opinión le merecen las numerosas movilizaciones que está habiendo por toda Castilla y León? Muchas gracias. Para contestar, tiene la palabra el presidente de la Junta. Gracias, señora presidenta. Señor Tudanca, máximo respeto a lo que es el ejercicio de un derecho constitucional, a lo que es la defensa, en la mayor parte de los casos, de intereses, de intereses del grupo, de intereses sociales. Por supuesto, también, en algunos casos, coincidir con lo que significa la exposición pública de problemas y reivindicaciones, donde la propia comunidad, en muchos casos, toma también posición. Y, finalmente, la máxima disposición de la Junta de Castilla y León al diálogo con los sectores, y, por supuesto, con los grupos políticos, para la mejor solución de esos problemas y para mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos. Gracias. Gracias. Para un turno de réplica, el señor Tudanca Fernández. Gracias. Gracias, señora presidenta. Señor Herrera, ya le dije hace mucho tiempo que estábamos un poco cansados de su jueguecito de poli bueno, poli malo. Y yo ya sabía que hoy aquí no me iba a contestar nada más allá de una frase vacía acerca del respeto a las movilizaciones. Lo sabía. Desde luego, sabía que iba a ser más educado de lo que acostumbra ser con los representantes de esos ciudadanos a los que dice respetar tanto en esta Cámara. Pero, sabe, ya no engaña a nadie porque, mientras usted está calentito y sin estresarse demasiado en su despacho, sus consejeros, los de su gobierno, van creando incendios a lo largo y ancho de toda la comunidad. Bueno, van creando incendios y luego, si pueden, le echan un poco de gasolina. Aquí tiene al consejero de Educación que dice que las movilizaciones en la educación obedecen a intereses personales y políticos. Menos mal que era el consejero moderado de su gobierno porque esta frase la podía afirmar la misma Esperanza Aguirre. Luego podemos pasar al consejero de Sanidad que dijo que la movilización en Poncerrada es un hecho curioso y que una crítica excesiva deslegitima el sistema. Lo que es curioso, señor Herrera, es que usted tenga un consejero en su gobierno que acuse de los problemas de la sanidad a los ciudadanos en vez de los recortes que su gobierno efectúa ya las privatizaciones. Luego podemos hablar del consejero de Empleo, que se dedica a negar la realidad que debe ser el deporte favorito de su equipo de gobierno, diciendo que no hay cierres de empresas en Valladolid. Pues sí, si hay cierres de empresas en Valladolid y protestas de los trabajadores en Valladolid y en el resto de provincias. Y no las hay en algunos sitios porque no hay empresas siquiera que tengan una crisis o que puedan sufrir una crisis. Y si quiere le recuerdo algunas de las que han tenido problemas o les tienen. Linorsa, Printolid, Proinserga, Everés, Lesnova, Sada, Nissan, El Gorriaga, Montefibre, El Arbo, Nutrespa, Mac. Por no hablar de que más de la mitad de los desempleados de nuestra comunidad autónoma no reciben ninguna prestación. Así que sí, sí hay problemas y hay movilizaciones y protestas que usted no parece escuchar o no le parece que le importen. Desde luego no las atiende. Hace poco, cientos de personas reivindicaban en Porto una carretera que es ya un símbolo de la ineficacia, de la torpeza de la gestión de su gobierno y desde luego del abandono en el que ustedes tienen al mundo rural. Por cierto, si no nos escucha a nosotros, como llevan sin hacer 20 años, escuche al Procurador del Común que hoy les pide que finalicen esa carretera antes del año 2018. En Sanabria, cientos de personas se movilizaron por los recortes en su centro de salud. En Salamanca y en Ponferrada, miles de ciudadanos salieron a la calle para protestar por sus recortes sanitarios, por las dramáticas listas de espera y defender la sanidad pública. Mientras, por cierto, la plataforma Sanidad Pública de Burgos va a volver a salir a convocar movilizaciones para recuperar el hospital que usted privatizó. Los trabajadores del transporte sanitario reivindican también, junto con los sindicatos, por la pérdida del poder adquisitivo de sus salarios. Más de 2.000 vecinos en Sagún han salido hace pocos días para aclamar por el mantenimiento de los servicios públicos en el medio rural y en favor del tren como garante de la supervivencia de su comarca del medio rural. Los agentes medioambientales están reivindicando a la Junta más medios de seguridad. Los agricultores y ganaderos salen a protestar y a denunciar las injusticias profesionales de un sector que sufre precios ruinosos. Los mineros, los mineros a esos a los que usted dice tanto querer, han anunciado nuevas movilizaciones cansados ya de sus falsas promesas y sus incumplimientos. En fin, le podría poner muchos más ejemplos, pero estos son algunos para que se dé cuenta de que hay una realidad fuera de su despacho que usted parece desconocer mientras usted sigue bernando. El invierno sigue fuera. Hay familias que lo pasan mal, empresas que están en crisis, trabajadores que tienen problemas. Usted parecía no saber nada de las supuestas comisiones ilegales de la trama eólica, de los sobrecostes de Portillo y de la Perla Negra. Tampoco parecía saber nada de los alquileres de las embajadas. En fin, usted nunca sabe nada de lo que pasa en Castilla y León. Yo no sé si esa amnesia se está convirtiendo en una plaga en nuestro país. Yo le pido que atienda, que escuche. Y sobre todo, si es posible, antes de que esto se le vaya de las manos, que atienda alguno de los problemas que están los castellanos y los leoneses reivindicando y protestando en la calle, porque son su obligación. Muchas gracias. Gracias, presidenta. Señor Tudanca, para no saber nada, he aprobado alguna asignatura más que usted. Por cierto, le llevo algunos cursos de ventaja. En cualquiera de los casos, claro, con este panorama que su señoría nos ha pintado, no me extraña que no haya manera de hablar con usted, que no haya manera de localizarle. Cuando no se está desplazando a encabezar una manifestación, se está desplazando a encabezar otra. Pero mire, este Gobierno es sensible, es respetuoso, toma nota. Y desde luego defiende que en esta comunidad autónoma efectivamente hay movilizaciones. ¿Ha perdido usted la oportunidad para explicarnos si hay más movilizaciones que las que había hace un año, hace dos años, hace tres años? ¿Si ha cambiado algo? ¿Si han cambiado las propias movilizaciones? ¿Si esas movilizaciones se están produciendo exclusivamente en el caso concreto de Castilla y León o hay movilizaciones en otras comunidades autónomas? Creo que en materia sanitaria no puede usted claramente hablar de movilizaciones en la medida en que todos los ciudadanos españoles somos conscientes de dónde se están produciendo las más importantes movilizaciones en relación con una sanidad pública deficiente, como es el caso de la comunidad autónoma paradigmáticamente gobernada por los socialistas. En definitiva, usted ha perdido una vez más la oportunidad para equilibrar su discurso. Porque yo sí he de reconocerle que existen, sin duda alguna, existen problemas, problemas nuevos, problemas viejos, problemas no resueltos, que hay retos, que hay motivos en cualquier caso para respetar esa propia movilización. Por cierto, la movilización, que significa la reclamación de un grupo amplio, pero también las quejas, porque su señoría parece que hoy ha olvidado que al menos una vez al año en esta Cámara se debate también el informe del Procurador del Común que hace referencia a las quejas individuales de los ciudadanos. Y este Gobierno es consciente y es respetuoso con ello. Pero mire, yo quiero indicarle. Junto a ello hay dos contrapuntos. Hay el contrapunto de una comunidad que crece, de una comunidad que se mueve, de una comunidad que avanza, de una comunidad que el año pasado creció por encima del 3%, que fue capaz de crear casi 30.000 empleos, donde el número de empleados, de trabajadores sujetos a ERE, ha vuelto a números anteriores a la crisis, que ha batido su récord de exportaciones. Una comunidad que sigue dando unos buenos datos en relación con la calidad de los servicios públicos fundamentales. Razón de ser de este Gobierno. Y, finalmente, hay un Gobierno que dialoga, que tiende puentes, que es capaz de enfocar los problemas, que no le dice nunca no a aquellos que vienen a hablar con él, aunque, finalmente, no pueda aceptar, no pueda acceder, no pueda decir sí, porque los recursos son limitados para una cantidad de cosas absolutamente ilimitadas. Y, en ese sentido, para mí es una gran satisfacción que esta pregunta, esta pregunta que hoy usted nos plantea, se vaya a producir precisamente en vísperas de la firma prevista, esperemos que así se concrete, gracias a los agentes del diálogo social, de varios importantes acuerdos del diálogo social, en materias tan importantes, creo, para todos, como el empleo, los servicios públicos fundamentales, sanidad y educación, y los derechos sociales, dependencia, red de protección y vivienda, y también que estemos avanzando. Usted lo ha ocultado, pero yo se lo tengo que agradecer a usted en algunos de esos pactos planteados al inicio de la legislatura, concretamente, el pacto por la reindustrialización, que debe permitirnos seguir construyendo una economía moderna basada en la industria competitiva e innovadora. Luego, sí, este es el contrapunto, hay que reconocer que hay problemas, pero también hay que reconocer que estamos en una comunidad autónoma que, a pesar de lo que su señoría se empeña en indicar, avanza, sigue avanzando, es una comunidad autónoma de progreso. Muchas gracias.